Me haces falta mi amor, te extraño, Pipe Calero ¿Quién me enseñó a besar tus labios? ¿Quién me enseñó a entender la luna? ¿Quién me enseñó a decir tu amor? Sé que fuiste tú ¿Quién sabe más de mis secretos? ¿Quién puede llevarme hasta el cielo? Nadie acaricia tan perfecto como lo haces tú Y ahora que no estás aquí, mi cuerpo extraña tu pasión Y me la escondo al corazón, que me pregunta por tu amor Y ya no tengo que decir Y ahora que no estás aquí, tus recuerdos son mi Dios ¿Quién te desnuda como yo? ¿Entre mis sueños sin tu amor? ¿Quién te enseñó a olvidarme así? Maldito el recuerdo de tu voz, que me acaricia el corazón Aunque tú no estés aquí Y ahora que no estás aquí, me está doliendo el corazón Y me la escondo a la ilusión, que me pregunta por tu amor ¿Quién te enseñó a olvidarme así? Baby girl, tus recuerdos son mi Dios Y ahora que no estás aquí, mi cuerpo extraña tu pasión Y me la escondo al corazón, que me pregunta por tu amor Y ya no tengo que decir Y ahora que no estás aquí, mi cuerpo extraña tu pasión Y tus recuerdos son mi Dios, que te desnuda como yo Y entre mis sueños sin tu amor, quien te enseñó a olvidarme así Maldito el recuerdo de tu voz, que me acaricia el corazón Aunque tú no estés aquí Y ahora que no estás aquí, me está doliendo el corazón Y me la escondo a la ilusión, que me pregunta por tu amor ¿Quién te enseñó a olvidarme así? Sí, 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 sí Y, sí, 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 sí Na, 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 nasa, Nothing I to tell my friends Alexanding la la ilusión Yes. Ni-si Allah No no. No. Cuando mi herirler cosa es, yo, 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 yo le hago, yo no, yo. Me cuánto de mi amor, te la economical $1, este, porque cuatro, sí, yo, 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 yo y